... Buenos días vecinos y vecinas de Palma del Río... ...y también de toda la comarca... ...gracias en primer lugar a los medios de comunicación... ...que han tenido a bien responder a nuestra convocatoria de prensa... ...y gracias también a nuestra compañera y secretaria general... ...del Partido Socialista Obrero Español en la provincia... ...Rafi Crespín, que ahora os dirigirá unas palabras... ...el motivo de que estemos aquí hoy y esta mañana... ...es porque la semana pasada... ...vimos cómo se ha presentado el proyecto de presupuestos... ...para 2024 de la Junta de Andalucía... ...y como hemos podido comprobar una vez más... ...Palma del Río es abandonada por el Gobierno de la derecha... ...seguimos sin noticias de la apertura completa del hospital... ...de su urgencia, de los quirófanos... ...seguimos también sin noticias del doble de la carretera A431... ...y también seguimos sin noticias de la prometida pasarela... ...que iba a sortear este obstáculo... ...para poder acceder a las urbanizaciones... ...que existen también al otro lado de la carretera en Palma del Río. Vemos cómo nuestra alcaldesa, Martín de Esteo... ...es una alcaldesa complaciente con toda la gestión... ...la nefasta gestión que está haciendo el Gobierno de Mariano Bonilla... ...en la Junta de Andalucía y en concreto... ...de cómo se está marginando a nuestra tierra, Palma del Río... ...después de que prometieron que venían aquí para hacer un cambio... ...y nosotros consideramos que sí que está siendo un cambio... ...pero un cambio a peor. Así que nada, simplemente quería presentaros aquí a la compañera Rafi Kespín... ...que además es de diputada electa en el Congreso... ...y le cedo la palabra en este momento. Gracias, Rafi. Muy bien. Pues muchas gracias a ti y gracias a la agrupación de Palma del Río... ...por no dejar de trabajar en la defensa de los intereses... ...de los vecinos y vecinas de Palma... ...y creo que es un buen momento ahora... ...un momento en el que hemos conocido el borrador de proyectos... ...de ley de presupuestos para el 2024... ...por parte de la Junta de Andalucía... ...estamos pudiendo analizarlo y estamos pudiendo estudiarlo a fondo... ...y estamos ya desplegados todos los socialistas... ...a lo largo y ancho de la provincia de Córdoba... ...para denunciar lo que está siendo una discriminación a Córdoba... ...y una discriminación a cada uno de sus territorios... ...en estos presupuestos. Mire, un proyecto de presupuestos pone de manifiesto dos cosas... ...y los que hemos gestionado y los que gestionamos... ...o los que los hemos interpretado, los hemos estudiado... ...muchas veces sabemos que es así... ...lo primero que pone de manifiesto son las prioridades políticas... ...que tiene un gobierno... ...y segundo pone de manifiesto el modelo de sociedad en el que creen... ...bueno, pues en estos presupuestos... ...ya se puede decir, por lo que hemos estudiado... ...que Córdoba no es una prioridad... ...por supuesto que de Palma del Río ni se acuerdan... ...y segundo, que el modelo de sociedad en el que creen... ...es aquel modelo de sociedad donde todo lo público... ...debe de estar gestionado por lo privado... ...por tanto, no son unos presupuestos que creen en los servicios públicos... ...y no son unos presupuestos que vengan a blindar... ...lo que los socialistas estamos denunciando... ...como son los derechos, los derechos de los ciudadanos... ...la sanidad pública, la educación, la dependencia... ...por tanto, desmenuzando estos presupuestos... ...podemos ver cómo la sanidad ha crecido... ...en lo que lleva el Partido Popular gobernando... ...esta comunidad autónoma, un 70%, un 70% han crecido... ...los presupuestos y la financiación que se le da a la privada... ...aquí tenemos un ejemplo, tenemos el ejemplo del hospital... ...porque estamos denunciando, denunciando cómo tienen hospitales... ...vacíos de contenido, cómo tienen la atención primaria abandonada... ...cómo tienen las pruebas de diagnóstico con listas de espera... ...inasumibles, llevamos mucho tiempo denunciando este tema... ...y al final, yo siento decirles a los vecinos y las vecinas de Palma del Río... ...que el tiempo nos dará la razón... ...y verán cómo se pone de manifiesto que el Partido Popular... ...lo que está es desviando recursos de lo público... ...en este caso a la privada... ...lo hemos denunciado con mucha contundencia en materia sanitaria... ...pero es que en estos presupuestos ya se empieza a vislumbrar... ...lo que es también el atentado a la educación... ...es decir, cómo los servicios educativos están subiendo... ...cómo muchas familias ya ven que quedan fuera de los servicios... ...de comedor escolar o de actividades complementarias... ...y ya estamos viendo en algunos municipios... ...cómo la concertada se está poniendo por delante de la pública... ...también todo lo que es la educación vendrá... ...desgraciadamente a darnos la razón... ...y luego denunciamos también independencia... ...de decir, Andalucía no tiene ningún indicador... ...que nos permita estar orgullosos de que vamos a la cabeza... ...con respecto a otras comunidades autónomas... ...en ninguna de las materias... ...de hecho, independencia en todo lo que es la oferta... ...de plazas para residencias... ...de plazas para estancia diurna... ...para personas dependientes o personas con discapacidad... ...estamos muy lejos de la media... ...Andalucía está en el vagón de cola... ...en muchos de los temas... ...está en el vagón de cola en la defensa de los servicios públicos... ...y de los derechos de los que acabo de hablar... ...pero está también a la cola de las inversiones... ...no hay inversiones... ...con las que nosotros podemos decir... ...que Córdoba es una prioridad... ...o que alguno de los territorios de nuestra provincia... ...es una prioridad... ...para el gobierno de la Junta de Andalucía... ...para el gobierno de Moreno Bonilla... ...aportando también a esta alcaldesa... ...que es una alcaldesa que se presentó por el Partido Popular... ...habrá que pedirle explicaciones... ...en este caso si defienden... ...a su tierra, a sus pueblos... ...delante de lo que es el presidente de la Junta de Andalucía... ...tampoco es un indicador... ...en la creación de empleo... ...ni en la creación de empresas... ...miren, los datos de desempleo del último trimestre... ...nos dicen que estamos en una tasa de desempleo del 18,7%... ...si somos la que más... ...la que nos sigue, en este caso es Extremadura... ...que está en un 16,5%... ...pues miren ustedes, si hay distancia... ...principalmente, y tenemos que decirlo... ...como socialistas, porque esa fue nuestra apuesta... ...en la creación de empleo... ...y esa es nuestra apuesta con la reforma laboral... ...y esa es nuestra apuesta cuando el Gobierno de la Nación... ...pues tiene datos económicos... ...y datos de creación de empleo... ...que afortunadamente nos hace ser un país... ...que estamos liderando este tema... ...porque los mayores dañados en materia de desempleo... ...siguen siendo las mujeres... ...y siguen siendo los jóvenes... ...por tanto aquí, en Andalucía... ...con esa tasa de desempleo... ...son nuestros jóvenes y son nuestras mujeres... ...las que más lo sufren... ...y luego podemos hablar del tema de vivienda... ...estamos denunciando que más de 17.000 jóvenes... ...están esperando el bono alquiler... ...en un momento... ...en el que España es una locomotora... ...es una locomotora en Europa... ...es una locomotora en la creación de empleo... ...es una locomotora en la creación de libertades y derechos... ...Andalucía no está a la altura... ...porque está en el vagón de cola... ...del resto de comunidades autónomas... ...y porque además... ...ni siquiera está siendo capaz... ...de gestionar... ...todos los fondos que le llegan del Gobierno de España... ...es decir... ...Andalucía está ahora mejor financiada que nunca... ...porque tiene muchos programas... ...de los que no está... ...dando la talla en la gestión... ...por tanto es manifiesta... ...la incapacidad de gestión... ...que tiene el Gobierno de la Junta de Andalucía... ...y también vamos a seguir denunciando eso... ...es manifiesto que el bono alquiler... ...no está llegando a los jóvenes... ...es manifiesto que han devuelto fondos europeos... ...porque no han sido capaces de gestionarlos... ...es manifiesto que hay 900 millones de euros... ...para obras hidráulicas... ...que con el tema de la sequía... ...no son capaces de estar gestionándolas... ...tenemos un ejemplo... ...en Córdoba lo saben ustedes... ...en el norte... ...y no están siendo capaces... ...de gestionar... ...todos los fondos que tienen... ...por tanto a mí me sorprende mucho... ...que Moreno Bonilla... ...esté en grandes mítines... ...que esté defendiendo la igualdad... ...entre españoles y españolas... ...entre andaluces y andaluzas... ...pero desde luego... ...en el tajo que tiene... ...que el tajo es... ...gobernar esta comunidad autónoma... ...el tajo que tiene es gestionar... ...el tajo que tiene es presentar unos proyectos... ...un proyecto de presupuestos... ...que atienda de verdad... ...a lo que son las necesidades... ...de la gente indiscutiblemente... ...nos deja indefensos... ...nos deja indefensos a los andaluces y a las andaluzas... ...y sobre todo deja más indefensos... ...aquellos andaluces y andaluzas... ...que más lo necesitan... ...bueno, también lo estamos viendo con Bellido... ...lo estamos viendo con Fuentes... ...saben ustedes que tenemos ahora una noticia... ...sobre la mesa... ...que son las tasas, ¿no?... ...la bestial subida... ...de las tasas... ...bueno, esta es la derecha... ...esto es el Partido Popular... ...el Partido Popular... ...le baja los impuestos a los ricos... ...como ustedes saben... ...que fue lo primero que hizo... ...bajar los impuestos a los ricos... ...pero cuando llega la hora... ...de gestionar... ...para todo el mundo... ...y en condiciones de igualdad... ...siempre deja solo a aquellos que más lo necesitan... ...por eso nos dejan desprovistos... ...de una sanidad pública de calidad... ...nos dejan desprovistos... ...de una educación pública de calidad... ...nos dejan desprovistos... ...de una atención a la dependencia... ...con calidad... ...nos dejan desprovistos... ...de servicios públicos y de tasas... ...como la tasa al agua... ...la tasa a la basura... ...también con grandes subidas... ...que van a pagar todos los ciudadanos y ciudadanas... ...en igualdad de condiciones... ...cuando eso es injusto... ...eso es injusto para muchas familias... ...pero este, como decía... ...es el modelo del Partido Popular... ...no hay nada como los datos... ...y no hay nada como un proyecto de presupuestos... ...para ver... ...cuáles son las prioridades que tiene un gobierno... ...y cuál es el modelo de sociedad... ...en el que cree un gobierno... ...pues termino como empecé... ...la prioridad... ...para el gobierno... ...de la Junta de Andalucía... ...para Moreno Bonilla... ...indiscutiblemente... ...no es Córdoba... ...no es Palma del Río... ...pero... ...mucho más lejos está... ...de que su prioridad sea la igualdad... ...entre los andaluzes y las andaluzas... ...porque con lo que ponen de manifiesto estos presupuestos... ...que indiscutiblemente se va a agrandar... ...la brecha de la desigualdad. Gracias. Gracias.